hola habitante la comarca mano el agujero hobbit toma ya no me sé el saludo entero me cuesta trabajo decir el saludo entero porque la mitad lo dice siempre en fin solo sí como han como han solo porque porque traemos un boxe y yo estoy no me he peinado soy un desastre la confianza la asco desde que tengo la cámara hd esa me he visto los pelillos de eso y me tengo que cuidar más pero es que se da mucha pereza que traemos venga y luego decir se enrolla mucho el vídeo no empieza hasta el minuto no sé cuál pues empieza ahora a las puertas de los ya vale el nuevo juego uno de los nuevos juegos de uber rosenberg que este tío este hombre parece que tiene en vez de despensa en la cocina tiene una máquina de hacer el juego que hace así suelta verduras porque lo único que hace es meter verduras y saca un juego venga otro juego otro juego madre mía como le gusta a este hombre las verduras y los cultivos y las granjas y los cosechos y este hombre llámame loco pero creo que uber rosenberg es más de euro que de ameritra igual no sé vamos a abrirlo uy este juego no es que me lo voy a cargar con la mierda de este juego no es nuevo vale y tiene un plástico súper resistente por lo que veo es una reedición en español que trae aquí a españa maldito game originalmente pone aquí que es de whole game o como se diría aquí en españa el rellano game juego del rellano whole game juego del rellano estoy que me salgo a ver juego de 10 años más 14 jugadores 60 120 minutillos es un euro del tito v así que ya se imagináis de qué va verduras cosechas granjas cultivos vender un euro game otro euro del tito v rosenberg vamos a cambiar la cámara a ver qué trae este jueguecillo venga vamos a abrir las puertas de lo ya la puertecita vale manual sin carátula primer error mal soy como masivo y me gustan las carátulas los manuales pero bueno todo si eso vale es un juego con una mecánica un tanto sencillita pero con un poco de comerse el coco vale para normalmente no sé de qué va el juego antes de abrirlo pero este me picaba la curiosidad y es decir que confesar que me he visto un tutorial de una partida de friki guía de jota que le mando aquí un saludo para él que ya tiene su dañito porque la sacaron en la versión en inglés y pinta bien el juego vale tienes que plantar tus verduritas en una granja tienes que cosechar la comercial con ella para cumplir unos pedidos y con el dinero aumentar en el track a ver quién llega antes a 20 o más cercano a 20 en nueve rondas o cosas así tomará lo veréis en la partida vale troquel esto no me quedaba claro cuando vi la partida si las monedas metálicas o no porque tenía este huequecito pero no son de trocares pero tiene buena pinta mira qué chulo esto total del bueno no son las monedas que se llaman chan creo que se llama en el juego vale estos son los tablillos de jugador como ya he dicho como he visto la partida más o menos en lo que va este nuestro mercado privado o la tienda no sé cómo lo llaman el traje de puntuación y aquí vamos a ir colocando una serie de cartas dependiendo del tipo de cartas las colocamos aquí 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 o aquí pedidos de clientes frecuentes pedidos clientes habituales creo que lo llama clientes ocasionales esto son esto es un mercado especial para cambiar recursos y demás verdurita y aquí son no sé cómo lo llaman como cartas de habilidades de personajes y demás vale son para cuatro jugadores así que trae cuatro una dos estos son monedas vale tres y cuatro ok con todas iguales por detrás mira por detrás tiene otra estética es exactamente lo mismo vale mismos valores pero jugué por el lado que más os guste pero son todos iguales y son todos iguales son todos rojos ok más troquel con moneditas estas fichas son para los clientes a ver si están satisfechos o no o se enfadan si no le sirve lo que piden mira lo que hay aquí esto es lo que le gusta el tito v verdurita vamos hacemos un salteado bolsita que está bien para separar las monedas y la verdurita porque todo guardarlo así es una locura por luego a lo de separarlo y un cascote de cartas es un euro de cartas vale vamos a abrir primero las verduritas y ahora vamos a las cartas que sé que estáis deseando que haga esto es más lo estoy deseando hacer yo a la mierda ya tenemos un montón no sé si lo pondrá por ahí en el manual creo que me imagino que sí no a ver 236 fichas de madera 38 trigos que son estos el típico trigo de euro game 46 calabazas estas la calabaza de uve rosas ya la hemos visto muchos de sus juegos más cosas 44 nabos y un montón de nabos aquí hay un montón de nabos ahí tenéis el nabo lo veis se te ha dado y otra cosa más cosas repollos 36 repollos son estos de aquí y esto está un poco manchada no sé si lo veis sí qué más hay por aquí 32 judíos verdes que me imagino que se caen a estas ok aquí se ve un poquito más amarillito pero es verde tío y 25 puerros el puerro es este esos son los tipos de verduras que hay si lo veis mejor sí luego tenemos los peones de los jugadores que esto simplemente es para marcar la puntuación del track ok son peones un poquito de maderita y una ficha gorda y una ficha chica para jugador inicial y segundo jugador inicial porque este juego varía en función de si jugáis a 2 a 3 o a 4 hay una cosita que ya iré aplicaremos en la partida todo esto es la maderita que tiene un montón de maderidad ahora vamos a ver las cartas vamos a abrir esto si puedo puedo sacar cualquier que me vea con el cuchillo más de uno se les sale la sangre cuando me ve con el cuchillo un montón de cartas pero un montón un montón vale a ver ostras i like it me gusta son duras buenas cartas el señor muy buenas cartas son un poco la de un poco chica no las veo ni no las notas un poco chiquitas sin llegar a ser minis pero son buenas son duras no está en cámara no lo veis pero pero una carta de la mejor cita que son gorditas vale que por aquí tenemos estos y menos que son las cartas de resúmenes que habrá 4 1 2 3 y 4 vale cantar resúmenes son las cartas del almacén y del carrito iniciales que se ponen aquí ok en la partida veréis para qué se utiliza cada cosa préstamo y esto no soy no quiera préstamo carta de préstamo ok 50 cartas hay un montón de cartas de prezo estas son las cartas de granja creo que estas son las cartas de granja iniciales que cada jugador recibe si eso es vale este cada jugador tiene un mazo de cartas verdes de estas que luego quedas en son granjas aquí vamos a plantar los cereales las verduras ponemos una verdura y se va a rellenar automáticamente exactamente igual que el rey como si fuera del mismo autor o algo así vale hay de distintos tamaños de granjas de campo de cultivo con más o menos espacio y con más o menos variedad de cosas que pueda plantar en ellos vale y luego el mazo de juego que es este que aquí está todo mezclado aquí os pueden salir granjas bueno granjas campo de cultivo como iguales que esos los tenéis que comprar o puede salir un mercado vale esto es para cuando saldrá se le colocará las verduras que tengas que tenga aquí y podremos cambiar uno a uno si hay un pleito de vapor yo cambio esta por esta y me llevo esta todo esto lo vaya a ver en la partida vale estos son mercados con más caro porque aquí necesitas dos verduras para cambiar a una mercados no está parado evidentemente clientes el pedido que pide lo que tienes que pagarle al cliente creo que son los ocasionales no estos son los habituales los clientes ocasionales te pagan más pero tenemos pedido y estas son las cartas de no sé cómo lo llaman son como personajes habilidades que la pones aquí y la gastas esto es lo que trae el juego hoy ya está porrón de cartas porrón de maderita cuatro de maderita y monedas ya está todo esto está dentro de las puertas de los afuera no a las puertas de los ya nos despedimos uno dos pues ya está ya he visto lo que trae este a las puertas de los ya no lo llaman lo llaman no sé japonés o chino no sé dónde está esto el arte me recuerda un montón a mulan hay una carta sobre todo está para sacar sacada de mulan he visto cartas troquel un poquito de troquel y un montón de verduras tantas verduras para ser un revuelto no quedarse con armas lo que le gusta el tito v verdurita verdurita por tío no está como para haber comido solo verduras que el tío está hermoso te traeremos partida como lo hacemos últimamente partida tutorial vale en la partida iremos aplicando más o menos cómo se juega pero para que veáis una partida entera y opinión a ver lo que tardamos en traer esos dos vídeos porque es que está un poco liado últimamente pero por ti todo tendría aquí así que nada suscribiros like comentar lo habéis probado no lo habéis probado yo tiene un añito se lo habéis probado en inglés y se lo voy a pillar ahora en español y ya está adiós ah 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 Gracias por ver el video.